Estos son 6 hechos reales en los que se inspiraron las historias de Disney. Número 6. La Cenicienta. En el Antiguo Egipto relataban la historia de una chica raptada por piratas y tratada como esclava, que perdió un zapato y consiguió el amor del faraón. En China hay un cuento parecido en el 618 y 907 d.C. que incluye a una madrasta malvada y una chica con zapatos. En Anitos perdidos y un rey, dentro de las historias reales de Disney en la versión de Perar Lault, Cenicienta tiene un final feliz con el príncipe. Sus dos hermanastras son perdonadas y se casan con los dos nobles de la corte, pero en la versión de los hermanos Grimm, las semidiosas chicas terminan mal. Una se corta los dedos de los pies y la otra el talón. Al ir a la boda de la Cenicienta, las palomas le sacan los ojos a sus hermanastras. Ambas terminan ciegas, deprimidas y con los pies deformes, algo que no se vería en las historias reales de Disney. Número 5. La Sirenita. La Sirenita es un cuento escrito por el escritor danés Hans Christian Andersen en 1837. La historia cuenta la vida de una joven sirena que anhela tener una vida humana después de enamorarse de un príncipe. La sirena vivía del fondo del mar con su padre, el rey del mar y sus hermanas. Un día la sirena subió a la superficie y vio a un príncipe en un barco. El barco se hundió y la sirena salvó al príncipe y lo llevó a la orilla. Después de esto, la sirena se enamoró del príncipe y anhelaba tener una vida humana para poder estar con él. La sirena se dirigió a la bruja del mar y le pidió que le concediera su deseo de tener piernas. La bruja del mar le dio a la sirena un elixir que le permitía tener piernas, pero al hacerlo, la sirena perdería su voz y sentiría un dolor constante. La sirena aceptó la oferta y tomó el elixir. La sirenita se convirtió en humana y el príncipe la encontró en la playa. El príncipe se encariñó con ella y la llevó al palacio. La sirena estaba súper feliz de estar con el príncipe, pero su dolor constante le hacía sufrir en silencio. El príncipe decidió casarse con otra mujer, lo que le destrozó el corazón a la sirenita. Antes de que la boda pudiera tener lugar, la sirenita decidió sacrificar su vida por el príncipe. Volvió al mar y pidió a las hermanas del mar que la ayudaran a convertirse en espuma del mar. Las hermanas le dieron un cuchillo mágico y la sirena lo usó para cortar su cola, convirtiéndose en espuma del mar. Número 4. La Bella y la Bestia. Entre las historias de Disney basadas en hechos reales está la de la bestia. Este personaje se inspira en la vida real de Petrus Gonslavus, de 1537 a 1618, un gentil que padecía de hipertrocosis, exceso de cabello en el rostro y cuerpo. Petrus vivió en el siglo XVI en Tenerife, España, y al ir a París fue acogido desde niño por el rey Enrique II de Francia, que le dio la mejor educación. Se casó con una bella mujer llamada Catherine. Hay grabados de Petrus en varios museos y sus descendientes conservan algunas pinturas con su imagen. La historia original corresponde a un cuento de hadas de la tradición real francesa. Hay muchas versiones, siendo de las más conocidas las de Vigneuve en 1740 y Belmont en 1756. Vigneuve cuenta con el príncipe que es castigado por una hada mágica traicionada. En la versión de Belmont, la verdadera historia de la bella y la bestia habla de que la bella tiene dos hermanas muy vanidosas que intentan separarla de la bestia. A punto de morir bestia, las lágrimas de bella le salvan la vida. Número 3. Blancanieves y los Siete Enanitos. En el cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves se salva de tres intentos de asesinato por parte de la madrastra. Casi es ahorcada, se clava un peine tóxico y después se envenena con una manzana. El príncipe la resucita con un beso. Cuando se casan, Blancanieves reconoce a la malvada mujer, entonces le pide al príncipe que obligue a la madrastra a bailar con unos zapatos de hierro hirviendo hasta que muera. Según el historiador Karl Lennbartles, Blancanieves existió y vivió en Lorhal am Main, un pueblo de la Franconia alemana. La chica que verdaderamente inspiró historias de princesas reales se llamaba María-Sofía von Gerhard. Nació en 1725 y era muy querida por ayudar a los pobres. Su madrastra también era malvada. El espejo mágico que hablaba también es real. Se puede admirar en el Museo de Spestart en el Castillo de Lor. Es una pieza que produce reverberación cuando se le abra de frente. En los cuentos Disney no se cuenta que los siete enanos probablemente eran niños que, como era habitual en la época, trabajaban en las minas cercanas y vestían sucios ropajes que descubrían hasta los pies. Número 2. La Bella Durmiente. Son varias las versiones que existen de la verdadera historia de la Bella Durmiente. En la Renación de Pearl, tras el beso de amor, ella se casa y tienen dos niños con el príncipe. Una niña, llamada Aurora, y un varón llamado Día. La suegra de la Bella Durmiente era una ogra, que intenta matarla y a sus hijos también para comérselos. Lo salva el príncipe, ya convertido en rey. La reina madre termina lanzándose en una olla llena de serpientes. En la versión de Gigambatista Basile, la Bella Durmiente se llama Thalía y en lugar de un príncipe soltero aparece un rey casado que cree que Thalía está muerta y abusa de ella, dejándola embarazada. Abandonada y sin despertar del sueño eterno, da luz a dos niños, llamados Luna y Sol. Se despierta cuando los bebés le chupan el dedo y le quitan la astilla que la hizo dormirse. La reina celosa descubre el amorío de su esposo y ordena que maten a Thalía y a los niños para utilizar su carne en la cena. La reina termina quemada en una aguera por orden del marido y la princesa y sus niños se salvan. Número 1. Pocahontas. Pocahontas en realidad se llamaba Matoaca y existió. Cuando tenía 11 u 12 años de edad, conoció al capitán John Smith después de que los colonos ingleses llegaran en 1607 a las tierras de la tribu Potana. Matoac tenía el apodo de Pocatohexu, traviesa. Ella le salvó la vida a Smith, que iba a ser ejecutado por los nativos. Por lo menos, esta es la historia que contó el propio Smith en sus memorias. En 1613, Pocahontas fue raptada por Samuel Agral y durante su cautiverio se convirtió al cristianismo. Se cambió el nombre a Rebeca y se casó con John Ruffley, un colono. Después, mejoró la relación entre los Pouantan y los ingleses. Matoac tuvo un hijo y se trasladó a Londres con su marido, donde fue aceptada por la sociedad. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y si te gusta el contenido de tops de diferentes temáticas, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.